hola qué tal bienvenidos a vertutoriales.com soy carlos de caa y hoy resolviendo una duda de otro de nuestros suscriptores vamos a ver cómo calcular el iva de una factura si de 100 es 21 es decir si sobre 100 la cuenta será la siguiente esto sería igual a 100 por el porcentual si dividido entre 100 vale que para sacar esto sería 21 por eso estamos diciendo que el 21 por ciento de 100 sería 21 pero si lo cambiamos esto ya que hemos creado la fórmula y ponemos mil ya se tendrían 210 si más o menos es decir si buscamos dentro de la factura que fueran 2500 sería ese 21 por ciento de 2500 serían 525 otra manera si yo tengo 2500 y lo multiplico por 1.21 me saldría 3025 que es 2500 más 525 vale si quitamos los 500 como siempre podéis hacer cualquier tipo de consulta tanto en vídeo youtube como en vertutoriales.com recordad agradezco las suscripciones los like podéis seguirme desde facebook o twitter como vertutoriales.com así que nos vemos en otra